Iniciamos, Diana, también con información de Última Hora, noticia que no tiene muy bien en estos momentos al oriente colombiano. Vamos a ver las siguientes imágenes y les contamos que se ha viralizado precisamente por diferentes redes sociales la agresión de la que fue víctima una mujer en el municipio de Puerto Wilches, al parecer por parte de un hombre que sufre de problemas mentales. El video fue grabado por un ciudadano que estaba cerca al lugar. Observen ustedes las imágenes. Pilaria es que las autoridades, aunque aún no se han pronunciado, pues los medios de la ciudad en Barranca Bermeja, Oriente Noticias, conocó que el agresor se le legalizó la captura, se le imputaron cargos y ya se encuentra bajo medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario de esta ciudad por el delito de violencia intrafamiliar. Frente a este hecho, que es reprochable por la ciudadanía, la directora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Andrea Blanco, se refirió al respecto. Gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, la Gobernación de Santander, con la Fiscalía de Barranca Bermeja y Policía del Magdalena Medio, logramos salvaguardar y reivindicar los derechos de la víctima, llevándola así a un aislamiento con medida de protección. Una vez más, el gobierno de Siempre Santander repudia todo acto de violencia ejercido en contra de niñas, mujeres y adultas mayores.